Empecemos 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 En Tiene el beta de acción normal En el último año este 2024 Han caído las acciones 30% Chicos Pero desde hace un año Si hubieras invertido en abril del 2023 Estarías ganando cerca de un 21% En este caso nos vamos Vamos a venir aquí al tema de Intel. Primero quiero revisar a SikinAlpha qué es lo que opina sobre nuestra querida Intel y sus resultados trimestrales. Ha declarado un dividendo de 0.125 dólares. Intel tropieza mientras la débil orientación, la inteligencia artificial y los problemas de fundición siguen pesando. Ahí están los resultados trimestrales de Intel y las perspectivas que tienen los analistas con ella. La orientación significativamente más débil de lo esperado en Intel ha hecho que, por supuesto, se eclipsaran los resultados del primer trimestre mejores de lo esperado. Para el próximo segundo trimestre, la empresa dirigida por Pat Gelsinger espera que los ingresos estén entre 12.500 y 13.500 millones de dólares, muy por debajo de los 13.610 millones de dólares que anticipaban los analistas. Esto nos lo menciona antes de siquiera mencionar los LPS, la ganancia por acción y los beneficios, porque estas son las perspectivas a futuro. Y lo que le interesa al analista, al inversor particular como nosotros, es de ver qué perspectiva tiene de aquí a futuro. No nos interesa demasiado revisar, por supuesto, qué, como por ejemplo, las perspectivas a futuro, a eso me refiero, no es tan importante como las perspectivas a futuro para nosotros el tema del reporte trimestral. Hay orden. Es muy importante si es que te da. Hay empresas que no te dan orientación a largo plazo de todo el año. Entonces, eso es algo importante tomarlo en cuenta también. También prevés ganar 0.10 dólares ajustados por acción con márgenes brutos ajustados de 403 por ciento y una tasa impositiva del 13 por ciento. Los analistas anticipaban 0.25 dólares por acción. Entonces, no está por encima de las estimaciones ni tanto el beneficio por acción ni las ganancias futuras. Las caídas por esto fueron del 6 por ciento en postmercado. Para el periodo de 2024 hasta que acabó el 30 de marzo, Intel ganó 0.18 dólares ajustados por acción sobre 12.700 millones de dólares en ingresos. Los productos de Intel nos dicen que ahora incluyen informática de clientes, centros de datos y redes de borde. Ascendieron a 11.900 millones de dólares, incluyendo un aumento de interanual del 31 por ciento. Aquí está importante. Los ingresos por centro de datos e inteligencia artificial ascendieron a 3.000 millones de dólares. Mientras que los ingresos atribuidos a Mobileye fueron de 234.39 millones de dólares, un 48 por ciento menos año tras año. Eso también ha pesado, por supuesto, chicos. Y nos dice, los ingresos del primer trimestre estuvieron en línea con nuestras expectativas y obtuvimos el EPS por encima de nuestra guía. Impulsados por márgenes brutos mejores de lo esperado y una fuerte disciplina en gastos. Dijo el director ejecutivo de Intel, David Sinsner, en un comunicado. Nuestro nuevo modelo operativo de fundición que proporciona mayor transparencia y responsabilidad ya está impulsando una tasa, una mejor toma de decisiones en todo el negocio. De cara al futuro, esperamos generar ingresos año tras año y un crecimiento del EPS no gap en el año fiscal 2024, incluyendo aproximadamente 200 puntos básicos de mejora del margen bruto para todo el año. La competición, por supuesto, AMD y Nvidia resistieron esta desaceleración y subieron 1 y 2 por ciento de las operaciones ampliadas porque ante una mala perspectiva de Intel se quedan sin una posible competencia a largo plazo y las acciones se disparan, chicos. Ahora, Intel está a un interesante precio. Habría que revisar también su reporte trimestral, chicos, rápidamente, porque no nos podemos quedar así. Intel, por ejemplo, el revenio año tras año ha sido bueno de 11.7 al tema de 12.7. El problema son las perspectivas que tiene a futuro, por lo menos este año. Eso sí es lo que ha hecho que caigan las acciones y, por supuesto, la ventaja competitiva que no se acerca ni de lejos todavía, por supuesto, al tema de Nvidia. Y los inversores no ven cómo puede alcanzarlo. Recuerden que Nvidia, por ejemplo, controla cerca del más del 75 por ciento del total del mercado de, por supuesto, chips e inteligencia artificial. AMD se queda con el otro porcentaje en breve y Intel se queda relegado de esta parte. Gross Margin de 34 aproximadamente a 41 por ciento. Me agrada. Tax Rate de 139 a 39. Tenemos los productos de Intel directamente. Total Revenue de 12.7 billones. Una subida del 9 por ciento. Bueno, los reportes trimestrales mixtos en este caso. Pero digo mixtos porque la otra fue en medida, por supuesto, de la estimación de los analistas. Eso es lo que quiere decir, chicos, mixto. Y bueno, los resultados trimestrales de Intel interesantes, pero el problema justamente sigue siendo la ventaja competitiva y el problema también sigue siendo el tema de las perspectivas a futuro que genera esta empresa. Para eso nos vamos a venir por aquí rápidamente. Estamos un poco lentos en el Internet. La verdad, Intel actualmente está todavía en máximos históricos. Hay que tomar eso muy en cuenta. Y por supuesto, revisar si puede ser una buena oportunidad de inversión, chicos. El problema aquí es la ventaja competitiva y las perspectivas que hay. Le saca mucha ventaja a Nvidia. Si yo quisiera invertir en Intel y me agradaría, por supuesto, yo lamentablemente, a Intel la pondría por lo menos en un portafolio que tengo de acciones un poco riesgosas por el tema de su baja ventaja competitiva que tiene. No la pondría en meta, en especulativa per se, pero tendría por lo menos en consideración que puede ser una empresa que puede seguir cayendo. Sí, importantísimo tomar eso en cuenta. Entonces nos vamos a venir aquí a Intel y como te puedes dar cuenta, fueron mixtos los resultados. De hecho, no sé por qué fueron, bueno, el mismo director dijo que fue en línea el tema de Intel en una en línea y el otro superó. En el tema de beneficio por acción sí superó. Yo entiendo que los CEOs tengan que decir que el vaso está medio lleno, pero los ingresos fueron más de un 8.5% interanual, pero se perdió con el tema de la estimación de los analistas cerca de 80 millones de dólares. Esto, además de una mala perspectiva para 2024, ha hecho justamente que las acciones caigan cerca de un 10% el día de hoy. En este caso, la previsión de ingresos del segundo trimestre entre 12.500 y 13.500, esperando un BPA del segundo trimestre de 0.05. El consenso fue de 13.590 por encima de lo que se esperan. Y también el consenso fue de 0.26 dólares y se esperan 0.05, es decir, por debajo de la expectativa de los analistas. Ahora nos venimos, por supuesto, a Intel a poder revisar los posibles puntos de entrada. Vamos a revisar, en 5 años ha perdido bastante. Y si nos ponemos aquí en indicadores, directamente en velas, podemos ver que si nos ponemos en 5 años, plazo ha caído bastante la empresa desde 50 dólares que llegó a tocar. Tiene un soporte muy interesante en 30. Ahora mismo cotizaría a 32. En este caso, después de su reporte trimestral, por aquí cotizaría, me parece un precio interesante, es cierto. Si hubiera hecho una reentrada en 30. Y el otro sería ya en 20, cerca de 25 dólares le haría otra reentrada, chicos. Si quieres ser un poco más conservador, le haría una reentrada en 20. Pero la perspectiva futura es muy importante en las acciones, chicos. A mí me gustaría simplemente, si quisiera invertir en Intel, AMD, Nvidia, y no sé por cuál decidirme. Nvidia está muy alta, pero tiene una ventaja competitiva alta. AMD está en medio de las dos. No es ni la empresa de mayor cotización en tema de semiconductores, la que ha subido mucho, ni tampoco la que se ha visto desplomada como Intel. Justo está en el medio. Podrías invertir en AMD o Intel, la infravalorada, desde hace bastantes años, chicos. Que le dicen la infravalorada, porque debería subir más según sus fundamentales, por supuesto, y en los inversores que invierten, por supuesto, en Intel. Pero yo preferiría directamente invertir en el SOXX. Si tuviera un conflicto y no sé en qué empresa invertir de semiconductores, me iría al ETF de SOXX, que en los últimos 10 años me ha dado un 714% de beneficio, lo cual es muchísimo. Y aquí inviertes en empresas, por ejemplo, de las que te mencioné, Nvidia, Broadcom, Qualcomm, AMD, Intel, Micron Technologies, Texas Instruments, y te puedes aliviar un poco con el tema del estrés, de que no sabes en qué empresa de semiconductores invertir. Entonces, ahí están los reportes trimestrales de Intel acabados. Y también, por supuesto, quiero revisar la expectativa que tienen los analistas con respecto a esta empresa antes de irnos, chicos. Vamos a venir con las siglas Intel directamente. Y quiero revisar la evaluación que tiene. Actualmente tiene 86 de PER, lo cual ha subido bastante. No me agrada en lo absoluto. Tenemos 47 analistas que nos esperan que la acción de Intel suba cerca de un 20%. Algo importante que hay que tomar en cuenta. Y, por supuesto, ahora quiero saber ustedes qué opinan acerca de la acción de Intel. Déjenmelo en los comentarios. Y finalizamos con el reporte trimestral de Intel. Recuerden que si quieren aprender a invertir desde cero, tenemos mi curso Premium de Bolsa de Valores, que tiene más de 33 lecciones, mi asesoramiento personalizado por WhatsApp, mi número privado, el grupo de WhatsApp con más de 200 personas a nivel mundial de inversores que revisamos oportunidades de acciones. Y también, por supuesto, tienen dos sesiones en vivo conmigo al día, de lunes a viernes, es decir, 10 sesiones a la semana. Lo único que tienen que hacer es hacer lo siguiente. Se van a mi página web, luisinversionifinanzas.com. Ahí encontrarán mis cursos completos, el curso de Bolsa, el curso de finanzas personales. Mandarme un mensaje a mi WhatsApp o también me pueden mandar un mensaje por correo electrónico. Si tuvieran alguna duda, me mandan la palabra CURSO, chicos, y tienen un descuento especial para el día de hoy hasta medianoche, por supuesto, con los reportes trimestrales. Además de que si se vienen por aquí directamente, encontrarán el curso, todo lo que incluye, y el código especial de descuento, código LUIS10, para un descuento especial el día de hoy, de más del 19%. Pero si quieren, por supuesto, un regalo especial aparte de este descuento, me tienen que mandar un mensaje a mi WhatsApp. El link lo encuentran directamente en mi página web, luisinversionifinanzas.com. Y, por supuesto, el enlace lo encuentran en la descripción de este video y en comentario fijado. El acceso es de por vida, chicos. Las actualizaciones del curso Premium las hacemos cada seis meses. Y, por supuesto, este curso está diseñado para las personas que no saben absolutamente nada sobre Bolsa de Valores. Los voy a llevar paso a paso de cómo elegir un broker, cómo analizar acciones profesionalmente, cómo elegir su modelo de inversión, cómo depositar y retirar dinero de los brokers. Todo esto paso a paso. Que tengan una grandiosa tarde, chicos. Y recuerden que si quieren irse a mi página web, se las voy a dejar justo por aquí. Hagan el clic aquí para que vayan a mi curso Premium de Bolsa de Valores. Por acá les dejo una lista de reproducción para que sigan aprendiendo más. Y por aquí suscríbanse al canal, que subimos un video pasado un día. Que tengan una grandiosa tarde. Y si tuvieran alguna duda, estamos todos los sábados en vivo en este canal a las 8 de la noche para que me puedan hacer sus consultas y revisar, por supuesto, temas muy importantes, como por ejemplo, cómo invertir en ETFs, cómo invertir en acciones americanas, paso a paso. Que tengan una grandiosa tarde. Adiós, adiós, adiós. Adiós.